y hola editores y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy les traigo la segunda parte de cómo hacer una plantilla de versus animada pero lo que van a ver lo que van a ver ahora sería cómo hacer digamos la animación del logo si en conclusión este este vídeo digamos no va a durar mucho va a durar muy poco así que voy a estar trayéndolo a lo que vendría a ser esto de cómo hacer una plantilla versus animadas en varias partes y porque resulta ser que dura muchísimo tarda mucho para hacerlo sí y le voy a ir cortando lo que viene a hacer estos vídeos le voy a traer en dos vídeos por vídeo así que ustedes no se preocupen lo van a tener digamos a los vídeos por ejemplo si un vídeo se sube al otro día van a tener el otro vídeo y así me entienden para que no no tarde mucho o sea no no se tarde mucho los días en ver vídeo y vídeo sí y bueno ya saben los links están en la descripción para que vayan se descarguen van a estar utilizando en esta ocasión lo que vendría a ser la aplicación aliex motion no sé pronunciar en inglés pero seguramente acá en la pantalla le va a aparecer la aplicación en la cual vamos a animar lo que vendría a ser el logo porque lo que van a ver ahora sería como animar un logo y bueno bueno ya saben los links están en la descripción también voy a dejar la aplicación para que vayan se descarguen y sin más que decir si no estás suscrito suscríbete activa la camarita tal me gusta y comparte sin dar más vueltas vamos con el tutorial una vez que ya estemos dentro lo que vamos a hacer es crear un proyecto vamos a apretar donde está el círculo con el símbolo más y acá nos da lo que vendría a ser esto vamos a acá donde dice nuevo proyecto podemos agregar lo que vendría a ser el nombre del proyecto abajo tenemos tenemos las medidas las cuales podemos hacerlo o si no acaba en el cuadrito con el lapicito podemos agregar la medida que nosotros queramos y en mi caso puede escoger lo que vendría a ser uno por uno acá en cuadrados por segundo serían los fotogramas por segundo lo voy a dejar así como está y en fondo también sí y voy a darle a crear proyecto una vez que ya haya apretado y creado el proyecto vamos a entrar en donde está el cuadrado el círculo con el símbolo más disculpen y vamos a poner donde está el cuadrado si una vez que hayamos tenido este cuadrado luego lo que vamos a hacer es ponerlo en todo el proyecto si a eso sino o sea agrandarlo en todo el proyecto una vez que hayan hecho eso van a poner donde dice colorear y rellenar y acá van a tener que escoger un color que no tenga su logo si en mi caso voy a estar utilizando lo que vendría a ser el logo de alguien es por alguien es por el logo que dice el teclado que hice en uno de los vídeos así que bueno como ese teclado no tiene un color azul lo voy a escoger lo que vendría a ser un color azul ustedes vieron el logo es verde y blanco así que puede escoger tanto rojo rosado todo menos color es lo que vendría a ser blanco gris y eso sí vamos a escoger otro tipo de color en mi caso voy a escoger una sol si ahora lo que van a hacer es achicar un poco el proyecto así y apretando lo que vendría a ser en la capa les sale lo que vendría a ser estas dos flechitas y van a mantener apretado a la flechita de la derecha y van a poner más o menos que duren los 15 segundos y van a poner acá si van 8 12 y más o menos por acá ahí sería 15 segundos y listo sí porque aquí porque 15 segundos porque este sería digamos el el tiempo límite que les da lo que vendría a ser una historia de instagram o una publicación en instagram sí y bueno una vez que lo tengan hecho así lo que vamos a hacer ahora es agregar lo que vendría a ser el logo porque vamos a animar primero antes que nada lo que vendría a ser el logo sí y bueno vamos a agregar el logo para agregarlo tienen que entrar acá en el círculo del símbolo más y poner donde dice imagen y vídeo así yo voy a agregar el logo y regreso sí y bueno una vez que ya tengan agregado lo que vendría a ser el logo lo que vamos a hacer primero es duplicarlo sí y como lo vamos a duplicar vamos a poner acá donde está el cuadrado los dos cuadraditos con el símbolo más vamos a apretar ahí y nos sale un apartado que dice duplicar capa vamos a duplicar la capa y ya tendremos lo que vendría a ser dos logos y vamos a mantener apretado uno de esos dos logos y lo vamos a posicionar más o menos por aquí una vez que ya hayan hecho eso vamos a agrandar un poquito la línea del tiempo esto lo que vendría a ser acá donde están las capas sería la línea de tiempo sí lo que vamos a hacer ahora es presionar en la primera capa o sea la segunda capa o sea tenemos la primera capa que es el fondo el fondo azul y la segunda capa que vendrá a ser el primer log que agregamos y lo que vamos a hacer acá ahora es poner acá donde está la flechita está y lo vamos a bajar a un segundo sí y listo una vez que ya hayamos hecho eso lo que vamos a hacer es arrastrar esta capa vamos a mantener apretado más o menos así y lo vamos a poner aquí agrandamos un poquito el proyecto para ver si el logo está bien posicionado y listo siempre tienen que hacer esto si de agrandar proyecto y ver si es que el logo no nos presenta lo que vendría a ser un espacio en blanco que sería un espacio en blanco sería esto sí porque ustedes cuando se produzcan lo que vendría a ser la animación va a correr la animación y se va a desaparecer y volver a aparecer sí y eso no queremos así que vamos a posicionarlo bien y ya una vez que ya hayan hecho eso vamos a trabajar con la con el segundo con la tercera capa así y vamos a volver a duplicar lo que vendría a ser ese logo vamos a duplicarlo y vamos a ponerlo más o menos por aquí y vamos a hacer nuevamente lo que vendría a ser la verificación de espacio sin y listo una vez que ya hayan hecho eso vamos a trabajar con la tercera capa nuevamente y acá lo que vamos a hacer es ponerlo más o menos al inicio de la capa vamos a poner en el apartado este de efectos vamos a poner donde dice añadir efecto y acá se vamos vamos a ir a donde está el apartado de 3d sí vamos a poner donde dice voltear capa vamos a poner donde dice configuración estándar una vez que ya hayan puesto acá lo que vamos a hacer ahora es apretar al principio de lo que vendría a ser la capa vamos a poner un rombo sí y nos vamos a ir a la mitad de la capa vamos a agregar lo que vendría a ser otro rombo y lo siguiente que vamos a hacer es mover lo que vendría a ser el apartado de ángulo de derecha a izquierda así más o menos unos 47 grados el efecto que va a tener lo que vendría a ser el al principio sería digamos un movimiento de un costado hacia el otro sí más o menos unos 47 grados y listo una vez que ya hayan hecho eso van a mover lo que vendría a ser el tiempo y lo van a dejar hasta el final de la capa así y van a agregar otro 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 de rombo sin y acaban a mover donde está el apretado de ángulo lo van a deslizar de izquierda a derecha sin hasta llegar más o menos al cero vamos a ver aquí está el cero y listo lo que vendría a ser la animación quedaría más o menos así una vez que ya hayan hecho eso lo que vamos a hacer ahora es trabajar con la segunda capa sí o sea con la cuarta capa y como vemos que falta lo que vendría a ser mucho por delante lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a agrandar la capa hasta el final sí que llegue a los 15 segundos vamos a ponerlo así hasta que llegue los 15 segundos acá como ven en la parte de arriba les sale inicio fin duración dentro fuera y cambiar sí a donde dice fin les da lo que vendría a ser la duración de lo que tendría a ser el vídeo sí así que bueno vamos a ver si llega a 15 aquí 13 1 14 10 y como vemos ya casi llegamos a 15 sí y listo una vez que llegamos a 15 vamos a poner vamos a ir al inicio de lo que vendría a ser él la capa y vamos a poner más o menos por aquí vamos a poner donde dice efectos vamos a poner donde dice añadir efecto vamos a ir al apartado de 3d y vamos a poner voltear capa y configuración estándar y acá vamos a agregar otro tipo de defectos y vamos a poner por ejemplo como hicimos anteriormente vamos a poner un rombo y acá más o menos lo vamos a poner por aquí vamos a agregar otro rombo y acá en eje lo vamos a poner más o menos unos 100 de 120 21 120 y acá en ángulo lo vamos a aumentar 30 así vamos a ir un poquito más y más o menos unos 5 segundos vamos a agregar otro rombo vamos a volver el eje en cero y el ángulo en cero sí vamos a ir ahí tú 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 buscamos el cero buscamos el cero y listo y listo ahora vamos a ir vamos a ir un poquito más o menos unos 6 segundos que llega a 6 digamos y vamos a agregar otro rombo vamos a ir más o menos a unos 7 segundos agregamos otro rumbo y acá más o menos el eje lo vamos a mover más más o menos unos 180 sí y en ángulo no lo vamos a mover de derecha a izquierda lo vamos a mover de izquierda a derecha ahora así que vamos a poner así vamos a ir más o menos unos menos 30 vamos a mover un poco como si era el segundo 8 vamos a agregar un rombo vamos a mover esto más o menos unos ciento va unos 270 agregamos rombo y ponemos esto en 0 sin 0 0 0 0 0 0 0 acuarecer si ustedes están en menos el 0 está hacia la derecha sin si están en más o sea si no tienen ningún menos así como ven ahí está hacia la izquierda sin y listo vamos a poner en el segundo 9 ponemos otro rombo vamos al segundo 10 y acá lo que voy a hacer es agregarle bueno otro rombo y agregarle un efecto de 360 digamos o digamos una vuelta entera así así que vamos a moverlo así así es así es disculpen vamos a ponerlo ahí movemos 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 y más o menos que el logo quede patas para arriba por así decirlo más o menos sería unos 180 sí una vez que lo hayan hecho así van a ir al minuto va al segundo 11 agregamos nuevamente lo que vendría a ser el rombo y en ángulo lo vamos a poner en 0 si no 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 disculpen si están en 180 sigan aumentando si por ejemplo donde estaba 180 180 180 180 si están ahí van a poner van a seguir poniendo más o menos hasta un vamos a ver vamos a ver vamos a ver tienen que buscar que el logo quede perfecto así como estaba así que sería más o menos a ver sería por aquí y listo vamos a ir a lo que vendría a ser el segundo 12 agregamos otro rombo acá en eje lo sacamos lo ponemos en 0 en ángulo bueno como ya lo tenemos así vamos a ver más le digamos unos 310 313 digamos y vamos al segundo 13 y agregamos otro rombo y se fue sacamos este rumbo a ver sacamos este rumbo vamos al segundo 12 13 el segundo 13 y volvemos nuevamente a acomodar el logo como tendría que ir sin más o menos por ahí vamos al segundo 14 y ponemos un rombo sí y listo vamos a ver qué resultado o sea qué resultado tiene todo este esta animación que le dimos a lo que vendría a ser el logo así que vamos a ver cómo quedó se mueve de izquierda a derecha arriba a abajo se espera se mueve así y gira y listo quedaría así más o menos así que a mí me gustó no sé si a ustedes ustedes ya saben bueno lo único que tienen que hacer es poner así digamos una capa y agregar el efecto de voltear capa y le van agregando ahí ustedes lo que vendría a ser cada animación si una vez que ya hayan hecho eso lo que vamos a hacer es apretar acá en el cuadradito con la flechita y vamos a poner donde dice exportar si acuérdense siempre de poner a donde dice vídeo acá le sale para configurar digamos pueden ponerlo en distintos formatos pueden en cuadrados por segundo pueden bajarla reducirla o llenos en la calidad alta o sea ustedes ven esto lo voy a dejar así y lo voy a poner exportar y espero a que se exporte acuérdense siempre que cuando se está exportando un vídeo no vayan a querer ni apagar el teléfono ni bloquear el teléfono si traten de mantener el teléfono encendido sí y listo y bueno ya se exportó el vídeo ahora lo que van a tener que hacer ahora es poner donde dice a ahorrar 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 ponen ahí y lo guardan en galería y bueno editores espero que lo hayan entendido como ya saben esta es la segunda parte de cómo hacer una plantilla versus animada y bueno ya seguramente mañana van a tener la tercera parte de cómo animar los detalles para la plantilla ese vídeo seguramente va a durar muy poco así que espero así que bueno ya saben los links están en la descripción para que vayan y se descarguen y eso sería todo gracias por estar apoyando al canal gracias por estar apoyando a estos vídeos ya sabes como siempre les digo se los quiere muchísimo si sigan editando chao chao